No hemos hecho ni un puto fantasma todavía A mi que el juego ahora me parece peor que antes A mi me da... Yo me voy a llevar también a mi sonido Alguien se pille MF o algo de eso Vale, pero escucha Hay que buscar la puta llave de la casa Ah, lo pone en el diario, tío Llave de la puerta principal Ah, vale, no, 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 no Nada, nada Se me ha ido la cabeza No sé dónde aparece Pillar, relájate Acabo de escuchar una puerta Lo que es puerta a puerta de baño, eh Oh, vale, vale, vale Está aquí Está aquí, lo he escuchado Lo he escuchado Pero ¿dónde estabas apuntando? ¿Dónde estabas apuntando? Yo creo que está aquí, eh Yo creo que está aquí en el centro Yo lo escuché en el baño, eh Ah, yo es que yo estaba apuntando hacia allí Y lo he escuchado también No sé si es baño O sea, lo he escuchado desde aquí Puede ser perfectamente baño O el pasillo este Danos una señal Danos una señal Puede ser que sea aquí, tío Aquí en mitad Es que yo estaba aquí En plan Lo he escuchado desde aquí No sé si puede ser perfectamente también El sitio este verde o el amarillo Yo lo he escuchado desde aquí Yo estaba Yo estaba dentro del baño, eh Si lo has escuchado tú dentro del baño Lo he escuchado desde ahí Porque yo lo he escuchado desde aquí afuera Y puede ser más sitio Bueno, pues A ver si vuelvo a ver Eh Acaba de abrir algo Es adentro, no Cuarta puerta del baño Vale Pues es aquí Bueno, pues Otra cosa ¿Qué te ha dicho? Ha sido justo cuando se ha hecho todo Ten cuidado, cabra Me he escuchado ahí ¿A dónde va el Laura? Creo que Laura se ha caído No, no, no No me he caído Lo único que yo me pierdo Mira, mira Mira la actividad Mi madre Pues hasta el 10, ¿eh? Un segundo Me llevo libro Me llevo huellas Que ha tocado la puerta antes Vale ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Perraco Laura, lleva la peor puta linterna Bueno, pues ahora Mirar cámaras y sensores Venga Vamos para el camión Vale Bueno, el karma ¿Qué ha pasado? He puesto otra cámara Por fuera Es que Vamos a confundir Orbex con nieve, tío Yo creo que hay que volver A coger el sonido Porque no Ni ha pasado por el detector Pues el sonido Danos una señal Danos una señal ¿Alguien tiene una cámara de fotos Pa' cuando aparezca? No, yo no Yo sí Yo sí Yo sí tengo No te vayas Mete pa' acá Danos una señal Oye, que digo yo Que mientras se calienta Podríamos buscar la puta llave De la casa, tío Aquí hay Aquí hay un diario ¿Cómo que hay un diario? Ah, joder Qué susto Pensé que era algo Fantasma no habla Bueno, vamos para casa Fía Mira el agua Mira el agua Es Jason Bueno, pues la llave Ni puta idea Señores Hostias Qué susto Es el puto Está aquí la cara La llave ¿Qué dices? Vale Ya la tengo Ya la tengo Danos una señal Vale Pues ya sabemos Danos una señal Nada Está la bastora Ahí donde Este Yo creo O bueno, eh Vamos a poner la puerta abierta Bueno, mejor encontramos algo Con lo que invocarlo La puerta estaba abierta Danos una señal Es una mierda de campamento Que tiene todavía Disquetes No 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 puedo apagar la luz Que te cagas Que te cagas Que te cagas Lo ha dejado para acá Apaga ¿Qué dices? Villar, ¿dónde estás? No, estoy con Nacho ¿A dónde vas, Villar? Sí, sí lo he visto Pero no nos dejes tirado, cabrón Cagao Hostia, pensábamos que ya estaba, tío Y de repente son a los putos cascabeles ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡No! Me estoy partiendo Hazle, hazle, hazlo Hostia, que buena Pero que para de qué, lo entiendo Ay, que rid Pero escucha, ¿quién está aquí muerto también? Ah, este soy yo, coño Hostia, que buena, ¿dónde están estos? Se han ido Ay, que cagaos de mierda, tío Sí, ha dado cinco ¿Qué hacemos? Orbes y huellas Vale Bueno, huellas no puede ser, ¿eh? Podemos estar ahí y no Estoy seguro Hostia, hostia Se ataca Hijo de puta, que peor, ¿eh? Va por ti, Kenjo Va por ti, va por ti Va con un buen rito de navidad ¿Quién se va con un buen rito de navidad? Que ya la luz, Kenjo Hostia, que buena Hostia, que va por Kenjo Pero directo, ¿eh? Sí, yo, saluda La rueda de la prisión ¿Dónde está Kenjo? Mira, 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 mira Va por el puerto Hostia, se lo ha reventado, chaval Bueno Joder, menú de hijo de puta Villar está solo Pobrecito Yo aquí no me quedo Dice el cagao Cagao Que se va Que se va el cagao Y no nos ha dejado ni poner nada, tío Puto cagao Yo he puesto que era Mylin No sé Yo he puesto una pesadilla ¿Qué era? ¿Una sombra? ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser una sombra? ¿Qué dices, tío? Qué cagao eres, Villar Eres un cagao, Villar Pero escucha Yo no sabía que hacía un sonido Así como un puto reno, tío Es que en este mapa creo que es así En plan A veces A vida, a vida Eso, Villar Yo voy a cuidar Ahora cuando duermes No te vaya a parecer Unos cascabeles Encima Encima Ya es la hora De Claro La hora en la que suelen salir los fantasmas Venga, nos vemos mañana Ten cuidado en el pasillo Ya es la hora en el pasillo